Buen día, mi nombre es Daniel Ovet Ortega Peñate, soy egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Matehuala. Actualmente cuento con ya dos años de experiencia litigando y pues trabajando en un despacho particular y actualmente vamos a apoyar dando la materia de Introducción al Estudio del Derecho a primer cuatrimestre. Esta materia consiste en explicar a cada uno de los alumnos los conceptos generales y las bases principales del derecho. Son cosas que van a ver dentro de toda la universidad y también en su desarrollo profesional. También van a poder comprender el inicio del derecho, el desarrollo del mismo y cómo ha evolucionado a través de cada una de las etapas de la historia, así como el desarrollo mismo aquí en México. Así mismo les hacemos saber que por la contingencia las clases se van a estar llevando mediante conferencia TELMICS, pero una vez que se regrese a Semáforo Verde los esperamos aquí en las aulas de manera presencial para poder seguir llevando a cabo el desarrollo de su evolución académica. Les animamos a que puedan seguir echándole muchas ganas, a que se desarrollen profesionalmente y pues también a que cada uno de ustedes inste por aprender de manera voluntaria ahora con esta contingencia.